Qué hermoso, bueno estoy aquí por delegación del presidente Maduro, pero qué hermoso, anoche estábamos inaugurando la décima feria internacional del libro de Venezuela y cómo sentimos y sentiremos siempre vivo en los libros, en la literatura a nuestro amado y eterno comandante Hugo Chávez, pero hoy también todos los venezolanos, incluso nosotros los caraqueños para quienes la música venezolana era la música llanera, el joropo era algo lejano que se bailaba por allá en la provincia y no habíamos tenido la oportunidad de darnos cuenta que allí en el llano y en el joropo están nuestras verdaderas raíces, las raíces de la patria, las raíces que el comandante Hugo Chávez logró despertar en nuestras almas y en nuestros corazones en esa nueva venezolanidad que fue creando el comandante y que hoy nos invade. Simplemente hemos venido para dos cosas, el presidente Maduro ha decidido y va a firmar dos decretos, sería muy largo leer los decretos, pero el primero de ellos voy a leer el resumen para que toda la patria, nuestra América y el mundo sepan que en honor a nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, el gobierno bolivariano y revolucionario declara el joropo tradicional venezolano en su diversidad como patrimonio cultural de la patria en la categoría de bien de interés cultural. El joropo tradicional venezolano en su diversidad se ha constituido como una construcción colectiva que ha permanecido en el imaginario de nuestro pueblo en la cual se han fusionado elementos culturales de nuestros antepasados indígenas, africanos y europeos. Sus expresiones musicales, dancísticas, poéticas, la faena del campo y la tradición oral. El joropo tradicional venezolano en su diversidad es una genuina expresión cultural del pueblo que ha consolidado los particulares procesos socio históricos de las distintas regiones del país, permitiendo identificar hasta el momento cuatro grandes categorías del género, a saber, joropo oriental, joropo central, joropo llanero y joropo andino, además de distintas variedades geoculturales. El Estado Bolivariano se compromete a fomentar la difusión, investigación, educación, protección, salvaguarda del joropo tradicional en su diversidad como una manifestación cultural mediante una gestión integrada con la participación de todo el pueblo de Venezuela. ¡Que viva el joropo! Por cierto, queridos compañeros, presidentes, compatriotas, familia, que los temas que hoy estamos escuchando en este concierto no fueron propuestas de los intérpretes o fueron al azar o fue algún experto musicólogo, ¿no? Fue su hija Rosa Virginia, quien recordando su infancia y su vida al lado del comandante, bueno, hizo una lista de las canciones que más amó el comandante Chávez, que más cantó, que más lloró y que más rió y bailó el comandante Hugo Chávez. Y como complemento, en honor también a nuestro comandante Chávez y a su familia, el gobierno revolucionario declara Patrimonio Cultural de la Patria en la categoría de Bien de Interés Cultural, la casa de infancia del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, identificada con el número 85, ubicada entre las calles 10 y 11 de la población de Sabaneta, Parroquia Sabaneta, municipio Alberto Arbelo Torrealba, Estado Barinas, con la finalidad de proteger, difundir, investigar y salvaguardar su legado histórico, social, político y cultural. Las características sociales y culturales de Hugo Rafael Chávez Frías como venezolano, llanero, barinés y sabanetense, así como su condición humana, se comenzaron a forjar desde su infancia en la referida casa de Sabaneta, bajo la influencia de sus padres, de sus abuelos, de su abuela en particular y demás familiares, así como en el contexto histórico y político social de la segunda mitad del siglo XX. Toda ejecución de construcciones, trabajos de reconstrucciones, reparaciones o conservación requerirán de la presentación de un proyecto. Se ordena la inscripción del mencionado Bien de Interés Cultural en el Registro General del Patrimonio Cultural. Asimismo, se ordena la inscripción de esta circunstancia en los libros de registro que lleva la oficina de registro inmobiliario correspondiente a la mencionada jurisdicción. La historia del comandante Hugo Chávez. Yo recuerdo, presidente, creo que fue el 9 de abril del año pasado que arrancó la campaña electoral que llevó al presidente Maduro, gracias a su pueblo, a la presidencia. Y arrancamos allí en un conversatorio en el patio de la casa de la abuela Rosa. Y en ese conversatorio donde el presidente de varias anécdotas contó, como la del pajarito que se hizo famosa universalmente. Y cuando estábamos allí, yo por primera vez sentí que estábamos visitando la casa natal de un verdadero libertador de nuestra América, de un verdadero héroe de todos los tiempos y padre de todos los tiempos y de todos los pueblos en esta América. La casa natal de nuestro líder eterno, del comandante Hugo Chávez, nuestro eterno padre. ¡Que viva el joropo, pues! Chávez vive, independencia y patria socialista. Música, maestro. Muchísimas gracias.